¡Hey! ¡China gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog A Kim Life. Chale, este sí no sé qué capítulo es porque traigo como cuatro vlogs ahorita pendientes antes de este. Pero bienvenidos a este nuevo video. Tenía ganitas de hacer un vlog natural, una Kim Life más normal. Estamos atorados en el tráfico. Pero, mi tag. Vean, tengo aquí mi tag. Me pongo ahí arriba. Y según yo sí tengo, pero ahorita le iba a echar saldo. Vean, el tagcito. ¡Andale, mona recio! ¡Sí funcionó! Recomendadísimo, amigos. El tag de los que venden luego en las tienditas de aquí de las autopistas. Donde bajas por un snack o algo. Ahí preguntas por el tag. Lo recargas online y está 10 de 10, la neta. Estaba parado el micro. No me digas. Ya voy en camino para Guadalajara, banda. La neta, quería salir más temprano. No, no me gusta ir tampoco tan noche. Mis papás se preocupan mucho también. Mi mamá, más que nada, siempre me cuida muchísimo. Es muy bonito eso. Pero por la autopista todo está tranquilo, a pesar de todo. Además, no es tan tarde. Son las 8.45. Ya me lo llevo a Morelia. De Morelia para allá son como dos horas más de carretera. 9, 10, 11, 11 y media. Estaré llegando a mi destino. Así que vamos bien. No creo que sea tan tarde. Y salí tarde porque estaba grabando el video de la pantalla que le puse a la BMW, que le quedó espectacular. Ya quiero que usar más la moto, usar más la BMW. Anda y hacerle rutitas. Esperemos que ya pronto esté un poquito más seguro para salir y hacer ese contenido. Ahorita de momento vamos a pausarlo un poco. Entonces voy a ir para Guadalajara. Y ando ahorita con muy buen ánimo para grabar. Me siento muy bien, muy a gusto, muy seguro de mí mismo. Me siento muy bien para grabar, para andar grabando. Pues y por eso saqué la cámara ahorita. Yo creo que ese es el motivo principal. Me siento muy cómodo con mi cámara, con mis videos, con yo hablando, queriéndoles compartir cosas, momentos, más a Kimlives porque ya los había dejado un poco de lado. También este tipo de vlogs un poco más tranquilos. No sé, me siento en una etapa muy chida conmigo mismo y está bien chido, está bien chido sentirte bien contigo mismo. Mucho tiempo no, no me sentía a gusto conmigo mismo y ahorita les puedo decir que sí. Vengo en el, en el, en el Antrita, anda en mi coche, en mi primer coche que compré, ¿verdad? Cuando estaba morro, güey. La neta, el coche este, pues nunca, nunca lo, vendí. El motivo principal es por el kilometraje que tiene. 182,963 kilómetros tiene banda. Cuando yo compré el Mercedes y dejé este coche y lo dejé en mi casa de mis papás, ya tenía más de 100,000 kilómetros. Entonces, la verdad, su precio iba a bajar demasiado, decisísimo por tanto kilometraje del motor. Entonces, no vale la pena venderlo. Es un coche que le gusta mucho, mucho a mi mamá. Mi mamá es la que más lo ha usado, es la que más lo usa para irse a su trabajo y esas cosas. Y no estaría mal ahora que yo quiera renovar y esperemos poder renovar pronto. Ya me agarro otro yo y ya este se lo regalo, me gustaría regalárselo a mi mamá. Le gusta mucho. A mí también me gusta mucho, pero tengo un montón de ganas de un Tesla, banda, la neta. Y pues aquí estamos con el Lantrita, banda, porque sí es muy común la pregunta de ¿qué pedo aquí? y ya no tienes coche, ¿qué río? Pues está aquí mi coche, aquí siempre ha estado, ¿verdad? Tengo también pues la camioneta y yo creo que lo más seguro ya ahorita que arreglamos el Corolita y no sería muy descabellada la idea. Vende la troquita, que es la que estaría usando yo más allá en mi casa, y agarrar un Teslita y ya lo agarramos otra troquita, ¿por qué no? porque siempre una pick-up es indispensable, la neta, banda, para transportar cosas, es muy, muy útil una pick-up y yo con el terreno y luego que me ando mudando a cada rato o cosas así, sí, es muy importante una pick-up, la neta, 10 de 10 tener una pick-up. Bueno, ya quiero avanzarle más, nos vemos llegando a Guadalajara y bienvenidos a un vlogcito tranqui a lo mejor, chido, dejen su like, like si quieres que nos compremos un Tesla, suscríbanse, por favor, vánganse miembros, compramos más rápido, claro que sí, estaría bien padre, de repente, no sé, no sé si están enfocados todo el tiempo, pero yo volviendo para allá, ahorita nos vemos. nos vemos en el próximo video, que pedo pues hasta donde se me cayó la cámara estamos con un cuervo en jose cuervo hola hola puede saludar hoy estamos en un viaje muy especial la verdad tenemos visita desde muy muy lejano vino compagó al ir de japón con su novia con todos compad bien emocionados llegamos a tequila jalisco cual trueno se tomar claro la verdad es que como te sientes bien o bien y yo hace como seis años pero puede traer por salida como tres horas nada más que yo te vas parando no venimos al toro que nos digan cómo se hace acompañado por mirar si se tiene que tomarlo en medio ahora 300 y 500 el de 500 veces de las tres copas de chilo como ves vamos late perfectísimo entonces hoy va a estar interesante perfecto mazatlán holanda holanda y guadalajara en michoacán presentes por acá mazatlán mazatlán por mazatlán saludito viejo empieza las 4 tenemos un poco de tiempo por acá y lo que está bien loco de tequila es que en todos lados aquí estamos en la calle en el centro y cantaritos en todos lados también restaurante de la salsa chulula y adaptamos altura y pocas veces visitado este lugar pero la neta es que sí está bien bien bonito la verdad está bien con cada rima con esas bailadoras que vuelan con cada rima primera parada ya en el tour probar la primera receta de tequila bueno es lo que sé lo que sobra del agave muy dulce y si vas a zapatear hazlo con mucho esmero si vas a zapatear hazlo con mucho esmero llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero no me gustó su reacción 55 grados de alcohol más de 10 las que maravillense bonitos de alcohol ¡Oh! ¡Istras de cara de agua! ¡Fuego no? ¡Está cañon! ¡Bien! 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 ¿Cuál es el más popular en Holanda? El, digamos el... El José de la Corte. ¿De acuerdo? ¿Ese es el que está en todos lados, verdad? Sí. No, pues en Japón es el que lo encontramos, ¿te acuerdas, güey? Sí. Todos de razón. No. No. No, no, este es el aniversario de las... No, no, este es el aniversario de las... ¿No? ¿No? ¿Ya ando bien pedo? No, no es cierto. Vamos, vamos, nos te quieras. Se supone que... Inhalas. Tomas. Fíjala. El último era el mejor y es el que nos sirvió un más poquito. Muy ricos, ¿eh? Las barricas saben muy, muy bien. Ah, ¿poco cinco? A para la fonte, ¿verdad? Para ir a tres minutos. Bueno, les actualizo un poco. Llevo dos cantaritos y este es mi cuarto show. Y estoy viendo algo. Muy bien. Vamos a probar otra vez que estaba muy bueno. ¿Eso es? 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 El amarillito, el primero. No sé si tiene nombre. Es el que se corta para todo el mundo y por eso el mundo creía que José Cuervo era medio chafa. No chafa. Es el más barato y precisamente si tú eres un empresario de Japón, pues compras el más barato. ¿Eso es? Exacto, güey. Todo el sentido del mundo. Exacto. Estamos en Guadalajara, pero aquí vamos a probar los chidos. Exacto. ¿Más Memor? A ver. Última vuelta. Me gustó más el gozo. Está muy bueno. Me gustó más el gozo. ¿Sí? ¿Otro? Por mi modo. Este es Roddy y este es el primer drink. Como en la boda. Hay dos tipos de recorridos. Creo que nunca he tomado un recorrido de José Cuervo. Hay un montón de tequilas aquí, pero de José Cuervo no. ¿Tú sí? Creo que no tampoco. No me acuerdo. O sea, hay dos tipos de tour. El primero ya se acabó y el que pagamos nosotros, que creo que son como... No sé si lo doble o un poquito más. Incluye esta experiencia. Con el parecer tenemos tres shots de diferentes tequilas. Agüita. Y como para quitar los sabores de la tequila, ¿no? Supongo que son esos tres que están ahí. ¿Nivel? ¿Nivel de pedo? ¿Yo? De uno al diez. Once. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Claro. Bueno, diez. Yo sí diez, la verdad. Cielo sí es tres copitas, ¿verdad? Sí, yo sí me pongo rápido y rápido. Bien rápido. Yo tengo que tomar como lo triple de ella para andar igual. ¿Sí, no? Ya sé. Es que aparte nos dieron un shot súper fuerte, que era como de cincuenta grados. Ah, sí, de cincuenta y cinco grados. Ajá. El primero. O sea, aquí es el que no tienen a la venta. Es el shot que aquí te dan de muestra, pero no, no lo venden. Sí. Y ese arde, arde, arde chido. Pero estamos en un saloncito bien padre. Oigan, el tequila hace muchos amigos siempre. Lo hicimos amigos. Hola. Hola, ¿de dónde son? De Culiacán. Un saludito. Saludos. ¿Hermosa estás peita? Hermosa estás peita. Hermosa estás peita. Hermosa estás peita. Está fuerte este pedo de las pruebas, ¿eh? Faltó este. El primero. Sí, el primero. Sí. ¿Qué opinas? No sé, yo me acabo ese. ¿Quieres? No, no, no. Estoy bien. Está bueno. Tante. Que te mire! Estabas tan bonita. ¡Estabas! ¡Tante! ¡Se ven a pedir a que era mi visopa! ¡Ay, ya acabó! ¡Ay, ya acabó! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! Hola amigos, actualización de la noche, ya mamó, bueno queda poquita creo, estuvo bien, estuvo a gusto, son las 8 de la noche, vamos a ver a donde vamos, pero ya andamos hablando en inglés, viejo. Oiga manda, andome pa'l medio wey, ando pedo en el restaurante de Cholula, y aquí son tortillas, hechas a mano wey, y las vi ahí que pusieron unas tostaditas, y allá tienen una salsa atrás de molcajete, y le dije al mesero, oye wey, me puedo robar una, y que me la robó viejo, cuando yo, eh, cuando yo hago carne asada siempre, las tortillitas de primera pura punta a tostar wey, y con la salsa que sobró, hijo, No mames wey, que paso wey, que traes ahí? Pus, pus, que, cantar isto. Oye, mira, tu y yo chula, ya tenemos uno. Creo que no hace falta decir más palabras, reviviendo un consomé, en unos tacos de barbaco obviamente, no hay muchas palabras que decir.